Cuba Información Mi pesar gime en un solo de luna Gritos de angustia junto a la vidriera Cuando en la noche trágica y ceñera Le hace beber la hiela inoportuna Loca la vio la gran floresta bruna O cantos del jamás, o postrimera Muerte de hinojos al besar la artera Mano que le fue cruel como ninguna Despedida perversa, despedida Demasiado sin causa que a mi vida Dio la anivia visión que le importuna La añoranza lunar que surge franca Y me espera en cada noche blanca Mi pesar gime en un solo de luna Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama Solo de luna De ese gran poeta cubano que se llama José Manuel Poveda José Manuel Poveda es un poeta Nacido en Santiago de Cuba Entre el 23 y el 25 de febrero Una fecha que no sabemos con exactitud Del año 1888 Y murió en la misma ciudad de Santiago de Cuba El 2 de febrero de 1926 José Manuel Poveda Junto con Agustina Costa y Regino Boti Son esos grandes poetas postmodernistas De las primeras décadas del siglo XX En ese momento en el que la literatura cubana Padeció un gran vacío Después de la muerte de José Martí Fue un momento poético difícil Un momento poético donde Las voces que superaron al modernismo Pues eran escasas en Cuba Donde muchos de los poetas De su tiempo seguían siendo poetas románticos Que incluso se quedaban por detrás del propio Martí Porque Martí representó un gran salto En la literatura y en la poesía Sobre todo de la isla de Cuba Entonces teníamos a estas tres voces José Manuel Poveda Junto con Regino Boti y Agustina Costa Formaron ese trío de grandes poetas cubanos Que le dieron a la poesía cubana su renovación Voy a seguir leyendo Otros sonetos de José Manuel Poveda Ya leí solo de Luna Voy a leer otros tres textos Uno que se llama Retiro Un soneto también Que dice Me encanta mi barriada Basta y fría Sus calles grises Dan durreal mezquino Y el fraterno aposento Donde vino Tu calma confundirse con la mía Yo haría largo este vivir oscuro Duradera esta dulce paz segura Muy en ti Que eres toda la natura Muy en mí que soy todo en sueño puro Vivir en comunión de carne y alma Y del vino sensual beber en calma La copa que nosotros conocemos Tan lejos de los hombres Que si alguno pregunta Quienes somos de consuno Responderán los hombres No sabemos Otro soneto que se llama Reliquia Y dice así De ella tan solo me quedó una gema Filtro de encanto tal como ella misma Su alma mira en los rútilos del prisma Y su sangre patricia perla y quema Oh noble como ella y tan serena Soberbia y opulenta todavía Y en mi poder tal cual fue ella mía Y si que embargo indómita y ajena Esmeralda quedó bien trasfundida En tu ser la existencia tan querida Y eres ella en su ausencia y en su gracia Clara y profunda, muda, fría y fina Y con la verde vena bizantina Propia de una podrida aristocracia Y para terminar Un soneto que se llama Refugio Que dice así Mejor cuanto más sola la provecta Calleja y mejor cuanto más oscura Para que nuestra calma sea segura Y nuestra soledad sea perfecta Tapias grises, luz húmeda, musgosa Cruz de lóbregas, vías, inviandantes Entre oscuras, cobachas, claudicantes Todo brinda una paz y densa y unciosa Al fin va a realizarse en el mutismo De esta hora el ensueño de egoísmo Que hasta ayer nuestras almas ensoñaran Vivir en un suburbio cuya ingente Recinto misterioso solamente Tus pasos y los míos transitaran